Aniversario bodas de porcelana. Este aniversario es uno de los que se convierten imprescindibles para todo matrimonio. Estas bodas de porcelana simbolizan los 20 años que la pareja lleva en matrimonio. Por lo general, a estas alturas han demostrado que sobra felicidad y solidez en la pareja, acumulando cientos de experiencias de todo tipo, en las cuales siempre lograron salir adelante. Llevado este tiempo de casados, la pareja puede llegar a describirse como suave, fuerte y brillante, como lo es la porcelana, el material que está simbolizando a este aniversario. Ideas para regalar en bodas de porcelana. En cada aniversario, según la tradición, la pareja debe intercambiar regalos, los cuales deberán estar compuestos por el material del aniversario que se celebra, en este caso, la porcelana. Aquí te dejaré algunas ideas originales y sencillas que puedes obsequiar para este aniversario de bodas de porcelana. 1. Una pieza de porcelana china. Un obsequio que será fino y delicado, pero a la vez resistente. Puedes encontrar diseños preciosos de todo tipo y se convertirá en un excelente regalo para representar a la pareja. 2. Joyas. Puede que no estemos acostumbrados a verlas, pero existen una gran cantidad de joyas que están hechas de porcelana con diseños hermosos y de todo tipo. Pueden ser pendientes, pulseras, anillos, inclusive gemelos o colgantes. 3. Un juego de licor. También puedes seleccionar un set de botella de porcelana que contenga vasos hechos del mismo material, con una presentación cuidada en una caja de madera. 4. Tazas personalizadas. Unas lindas tazas para el desayuno siempre serán un regalo muy acertado. Puedes personalizarlas con algún símbolo que represente a la pareja, ya sea sus iniciales, alguna fecha en particular que sea especial, sus nombres o una imagen de la pareja. 5. Jarras de cerveza. Si la pareja es amante de la cerveza, entonces será el regalo ideal. Existen jarras de porcelana que se utilizan exclusivamente para disfrutar de una cerveza. Puedes encontrar diseños divertidos, modernos e históricos. Tan solo debes escoger el que sea más adecuado y personalizarlo con algún elemento que sea simbólico y especial para el matrimonio. 6. Ajedrez de porcelana. Un obsequio ideal para los amantes de este juego. Puedes encontrar variedades de modelos de tableros de ajedrez que contengan piezas de porcelana. Resultará un regalo muy especial y a la vez elegante. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Ideas para celebrar las bodas de porcelana. Si bien la pareja ya lleva 20 años de convivencia y parezca que ya no hay nada más para hacer que la pareja no haya experimentado, aún así te dejaré algunas ideas para que sean de inspiración y celebrar las bodas de porcelana. 1. Una celebración que sea temática china. La porcelana es procedente de China, así que qué mejor ocasión para organizar una cena o una fiesta con este tipo de temática. En el lugar donde se celebre, puedes decorar el ambiente con faroles chinos de papel o con pequeñas campanillas y de fondo que suene una música tradicional de China. Además, puedes pedirle a los invitados que acudan con ropa china y servir platos que sean procedentes de la gastronomía china. 2. Almuerzo especial. Además de una celebración con familiares y amigos más allegados, también pueden organizar algo que sea solo para dos y disfrutar de un momento en donde puedan estar realmente a solas y hacer un balance tranquilo de sus 20 años de casados. 2. Pueden reservar una mesa en algún restaurante que aún no conozcan, o en uno que contenga cierto simbolismo especial y revivir aquel momento. 3. Un viaje por carretera. Aquí se trata de que la pareja disfrute de un lindo tiempo a solas. No estamos hablando de organizar un viaje con algún destino, sino más bien de hacer una ruta en coche sin rumbo fijo. 3. Pueden conocer distintos pueblos y ciudades, pernoctar donde más les guste, conocer y deleitarse con paisajes nuevos, etc. 4. Ver fotos y vídeos de la boda. Este plan pueden hacerlo solos, pero también resultará divertido si lo hacen en compañía de los hijos para escuchar sus sorprendentes comentarios. 5. Un ritual simbólico de renovación de votos. Esto pueden hacerlo a través de una agencia que se especialice en el tema, y con la ayuda de familiares y amigos, o a solas. Renovarán los deseos y promesas del matrimonio en un acto simbólico como lo es el intercambio de anillos, la mezcla de arenas de distintos colores, etc. Esperamos que te haya gustado este vídeo. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.